El Ministerio de Comercio de China ha publicado los datos sobre el comportamiento de la inversión extranjera en el país en los primeros cuatro meses de este año. Las estadísticas, como se preveía, están muy por debajo de las registradas en igual periodo de 2019 debido al brote pandémico de COVID-19. El informe indica que la inversión extranjera de enero a abril en China ascendía a 41.300 millones de dólares estadounidenses, un descenso del 8,4% interanual. En el desglose por sectores, los beneficios por concepto de inversión extranjera en industrias de alta tecnología aumentaron ligeramente. Este fenómeno se reforzó en el hecho de que los servicios informáticos y el comercio electrónico, así como los servicios técnicos especializados, registraron un sólido crecimiento. La inversión extranjera de los países vinculados a la iniciativa de la franja y la ruta aumentó en casi un 8% durante este primer tercio del calendario, mientras que la de las naciones de la ANSEA se expandió en un 13%. Las inversiones de la Unión Europea contrariamente cayeron en alrededor de un 30%.